Saludos mi gente de remolacha.net, Moise por acá y para mí es un placer tener aquí un orgullo dominicano que pone la bandera en alto en nuestro país. Es cineasta, productor, fundador de Time Coat Films, hijo del gran Freddy Verasgoico y sobre todo, papá de Alonso. Con ustedes. Y acá lo Verasgoico. Mi brother. Feliz de estar aquí. Gracias de verdad por el espacio, por el apoyo. Estamos muy contentos. Me alegro de verdad. Y qué bueno que estás en Nueva York promocionando incluso uno de tus proyectos recientes, que es Freddy y la película. Tú sabes que Freddy fue una eminencia, es una leyenda en la televisión dominicana, en el humor dominicano, y en el país incluso ya como cultura. Pero, ¿cómo tú viste a tu papá crecer? Como que, como el artista, como que tú siempre tenías el detalle de que, ah no, papi es famoso o lo que sea, pero, o simplemente como que no, papi sale a la televisión. No, no, mira, mi papá era, era mi padre, ¿me entiendes? Y cuando tenía que corregir y cuando tenía, imagínate esos boches por televisión en persona. Exactamente. Ya tú te puedes imaginar, pero realmente, mi papá y mi mamá sí tuvieron la precaución de criarme muy a la realidad. O sea, yo entendía que era, que era su trabajo. O sea, yo, wow, sí, Freddy y todo eso y, y famoso y todas esas cosas. Pero ellos, ellos me criaron muy a la realidad, tú sabes, de que, de que eso era parte de su trabajo y, y que de esa, de ese sonido y, como dices, de esa cosa no se vive, ¿me entiendes? Y que yo no podía utilizar eso como una forma de, de vivir y de, no, porque yo soy el hijo de Freddy. Digo, no, nada de eso. Eso a mí nunca me lo enseñaron. A mí lo que me enseñaron fue, fue a trabajar. Y, y bueno, creciendo fue, tú sabes, yo tuve una infancia quizá un poquito diferente a la de muchas personas porque nosotros también por, por su naturaleza y ese temperamento que él tenía, eh, crecimos, bueno, un ambiente, ¿qué te digo? Yo, yo fui feliz, pero también tuvimos, pasamos por muchas situaciones familiares, donde teníamos que limitarnos esa cosa por, por eso, por atacar tanto a los narcotráficos y, y por todas esas cosas. Pero, bueno, al final... Bueno, como tú dices, eh, vivían en la realidad de lo que es ser una persona de televisión, pero al mismo tiempo tenías que batallar con crearse como una familia también normal y... Exactamente. Esas dos cosas siempre se batallaban, me imagino. Sí, 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 totalmente. Pero sí, mi papá siempre fue muy padre, un padre muy presente, un padre que se preocupaba. Eh, quizá él me llevó dos o tres veces al colegio, ¿no? Pero yo al, al final entendí y ahora después de su fallecimiento y ahora que soy padre, como tú decías, pues ahora que yo entiendo muchas cosas. Es importante. Ahora, tú sabes que entonces tú estás embodulcado en el arte, siempre, toda tu vida, siempre has visto el arte como parte de... ¿Por alguna vez en tu vida tú te viste estudiando, trabajando en algo que totalmente fuera del arte? Sí, totalmente. Yo quería ser médico. ¿Médico? Yo quería ser cardiólogo. Esa era mi gran pasión. ¿Y de dónde vino ese gusto? Eso, yo creo que por la familia, quizá por, por mi tío Maximito, como él era médico, el hermano de mi padre, yo creo que por ahí quizá yo, yo saqué esa venita, pero yo siempre quise ser médico. Ahora, cuando yo empecé a ir al, al gordo de la semana, a los estudios, ahí en Color Visión y descubrir todo este mundo y, y ver estas cámaras, las luces, los micrófonos, todo, todo lo que se movía alrededor de eso. Ahí es que se me empieza a despertar la chispa. Pero es otra chispita diferente, ya como acá, ¿no? Esto es otra cosa. Exactamente. Esto es otra cosa. Y, y de hecho, yo siempre me perfilé como que iba a hacer eso. O sea, de que iba a terminar perteneciendo a la, a la industria de la televisión y del cine y todo eso. Pero yo quería ser médico. Y mira, que hablando de Freddy, para el que no conoce su trayectoria, ¿cómo tú pudieras describirlo? ¿Qué él significa para, para los dominicanos? Mira, es que Freddy fue la, la voz del pueblo dominicano. O sea, yo creo que todo lo que la gente quería decir por situaciones políticas, situaciones sociales, yo creo que lo escuchaba a través de Freddy y se identificaba con él. Él siempre fue un defensor de nuestro país, un defensor de, de los intereses sociales, de lo que realmente importa. Tenía, cuando tenía que decir una cosa, alguien se lo decía. También sabía pedir perdón. Tú sabes, era la grandeza de él. Pero él podía estar en un momento acabando con el presidente o lo que sea. Y a los tres minutos disfrazado de, de una vieja con la arrezadora, ¿me entiendes? Y entonces, ese era el balance. Y esa era la, la, la grandeza que él tenía. Yo creo que el, que el pueblo lo, lo respetó y lo asumió como de él por eso, por, por defender y por nunca meterse en, en cosas que fueran a jugar con ese nombre y esa, esa postura social que la, que él asumió. Yo creo que él utilizó el humor dominicano también de una manera como de filtrarse. Exactamente. Y de crítica. Y de crítica. Totalmente. Porque no es lo mismo, tú metes un boche, pero tú sabes que tú puedes, no relajar, pero hacer chiste de eso, pero al mismo tiempo tú te explicando una realidad. Exactamente. Y para Colman entonces daba mucha risa y era tan orgánico que se sentía y por eso se sentía tan real. Claro que. Sí, él supo balancear eso, el humor, utilizar el humor también muchas veces para criticar, por ejemplo, su personaje Mojroel, que sale, que sale en la película, era un político dominicano, un político, tú sabes, de, 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 de cómo quizás en un momento la sociedad veía al político dominicano, porque se relajó mucho con, 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 con eso. O sea, él supo balancear bien todo, todo, todo eso en, en sus actuaciones, en sus exponencias. Entonces se podría decir que por amor a tu familia, al arte, viene la idea de crear la película Freddy. Así es, así es. Yo, yo diría que es más bien una forma de un homenaje a mi padre. Esto surgió en el año 2012, cuando me viene la idea, dos años después de su fallecimiento. Trabajamos durante siete años en, en el guión de la película, porque era una vida muy extensa, había mucho que contar. Yo creo que tú tienes que hacer una trilogía prácticamente. Bajo menos, bajo menos. Al principio íbamos a tener una película como de doce horas. Pero sabíamos que teníamos que, que llevarlo a dos horas. Y la verdad que fueron siete años de mucho trabajo y de, 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 de mucho, mucha investigación. Yo aprendí mucho también acerca de mi papá. Cosa que quizá yo no la tenía muy clara, que él, que él nunca me contó. Eh, pero sí. De, de, de eso se trató. Ahora, como cineasta tú sabes que hoy en día las redes sociales y las plataformas digitales manejan muchas cosas en otros aspectos en la vida. ¿Cómo tú crees que las redes te ayudan a ti como cineasta a interactuar con la audiencia, a interactuar con tus proyectos? Las redes es la, es la, es la forma más directa de tú llegarle a la gente. O sea, hoy en día yo creo que no haya una persona, eh, una empresa, un, un proyecto o algo que no esté en redes. Porque es la única forma de tú llegar rápido y, y llegar, tú sabes, en la palma, ahí de la mano. O sea, porque ya todo es un celular. Sí, ese es el detalle. Hoy en día, y esa es la importancia. Pero también uno tiene que ser responsable de usar las redes sociales. Porque las redes sociales también a veces se utilizan para decir mentiras, para engañar. Y, y eso no está bien. La desinformación. Eso, eso es terrible. A veces yo veo informaciones y veo cosas que uno sabe que no son verdad. Pero como tú le llegas a una audiencia, la audiencia cree lo que quiera. Y entonces también uno tiene que tener ese filtro y tener la capacidad de filtrar y decir, no, mira, eso es mentira. Y llega un momento entonces que tú tienes que defender la verdad. Exactamente. Y es como que cuando tú tienes que explicar, es como que, ah, otro proceso. Otro proceso y explicar y cosas, y un back and forth. Y nada, eso es normal que ocurra. Pero es una plataforma sumamente importante. Ahora, tú como usuario, ¿tú entiendes que tú siempre vives como que pegado a las redes? ¿O tú tratas de ir a desapararte un poquito? No, yo trato de balancear. Hay momentos que yo estoy en chisme, me voy a las redes. Hay momentos que estoy en información, me voy a las redes. ¿Tú me entiendes? Pero yo trato de, además mi trabajo, yo a veces me pongo más al día, es en la noche que abro y veo alguna cosa. Sigo páginas de información, como remolacha, por supuesto. Cosas así que siempre dicen la verdad. Pero yo busco un balance. Hay gente que está el día entero ahí pegado. Y eso jarta también. Porque tanta información y tanta cosa también, oye, me hay que tener como un refiro. Ahora, pues tú bloqueas gente entonces. Claro. Eso parte de la paz interna, como que... Sí, sí. Hay gente muy necia. Hay gente porque es muy fácil esconderte detrás de un teclado. ¿Me entiendes? Es muy fácil. Tú sacas una cuenta, yo me llamo fulanito de tal y la saco con otro nombre y empecé a acabar y empecé a decir, pero vendímelo de frente. Claro. ¿Me entiendes? O sea, así como tú tienes la cachaza de enconderte detrás de eso, ¿por qué tú no me lo dices de frente? Vamos arriba. Es muy fácil entrar de cámara. Exactamente. Al frente es difícil. Entonces sí, yo bloqueo gente y sé de gente que ha sacado cuenta para acabar con la cosa, la película. A veces como mi esposa Pamela, que es tan mediática también, que se meten ahí a cabal y a decirle cosas. Y tú te das cuenta de una vez que son gente, tú me entiendes, y tú bloqueas a esa gente. Y hay que sean felices. Porque imagínate tú. Mira, tú que estudiaste fuera del país, estudiaste en Estados Unidos, ejerces la carrera en República Dominicana. La tecnología ha cambiado bastante durante los años. ¿Cómo tú crees que ha afectado, en este caso al cine o los proyectos audiovisuales? ¿La tecnología cómo ha ayudado o ha afectado la industria? No, definitivamente ha ayudado. Mira, yo llegué a filmar en 35 milímetros y en 16 milímetros. Y tú sabes, una lata de película, eso nos daba un dinero. Y eso no era de que vamos otra vez, vamos a repetir. Por lo seguro. Era lo seguro. Era momento de ensayo. Entonces ahora cuando se hace la transición al cine digital, óyeme, ya eso cambió la industria totalmente. O sea, hoy en día yo puedo hacer una película con esta cámara, con la Sony, que te filma 4K y tú puedes perfectamente tirar una película y todo. Porque al final no es tanto la tecnología, es la historia, es el guión. O sea, es contar tu historia. No importa lo que tú utilices. Ahora, ¿de que la tecnología ha evolucionado para hacerlo más fácil? Claro que sí. Eso te ayuda sobre todo con la parte presupuestaria. Claro que sí. Carrera como cineasta, productor, fundador de tu propia compañía. Pero hay una carrera o una parte de tu vida que es muy importante. Ser papá. Una vida muy bonita con tu esposa Pamela y con tu hijo Alonso. Así es. ¿Cómo te encuentras, no como carrera, pero simplemente tu día a día como padre? Mira, yo trato de ser un padre responsable. En eso, como te decía ahorita, yo me he acordado mucho de mi papá en la forma de la crianza que nos dio. Y evidentemente uno hace sus cambios, uno ajusta, uno, tú sabes, pero yo soy un padre muy presente. Yo trato de estar siempre, yo, si, por ejemplo, mi hijo ahora que está muy ligado al fútbol y es portero, ya tú sabes, que se sufre en esa posición. Si hay una reunión, si hay algo que me coincide, yo trato de posponerla para estar presente, para estar al lado de él. Y ha sido una bendición y mi matrimonio también con Pamela porque la familia te da el balance. O sea, la familia es lo que te mantiene como en órbita, como en paz, como tranquilo. Si no hubiese sido por esa paz, por esa tranquilidad familiar que yo tuve, quizás Freddy no se hubiese hecho como yo lo hice. Tú sabes, eso era muy importante, sobre todo porque quizás mi hijo ahora que va a cumplir 12 años, él ha visto la película pero no entiende, tú sabes, todavía él no entiende muchas cosas. El peso que tiene realmente. Pero ya cuando él tenga la edad suficiente que yo me siente con él a verla, ok, vamos a verla ahora, que duremos cinco horas yo pausándole y explicándole todo. Ese va a ser uno de los grandes achievements, tú sabes, de este proyecto. Exacto. Pero es importante la familia y mi esposa y mi hijo a mí me proveen una paz y uno trata realmente de día a día ser mejor padre, mejor esposo, porque de eso se trata. Al final tú te apoyas en tu familia. Mira, y un consejito para los nuevos cineastas, la nueva generación que quiere echar para adelante con el cine, la producción, ¿cómo tú crees que pueden de una manera u otra incursionar en el cine? Sí, yo creo, mira, lo que yo te decía ahorita, lo importante es contar tu historia, creer en tu guión, creer en lo que tú tienes en tu guión. Evidentemente está la parte del business, tú sabes, o sea, hay que buscar el apoyo. Ahora con la ley de cine, que en un momento, bueno, se vio en la boca de todo el mundo, pero creo que va a continuar, si Dios lo permite. Es una buena oportunidad para incursionar. No tienes que hacer una película que te cuente todo el dinero del mundo, porque al final tú vas a contar tu historia, ¿me entiendes? Y como te dije también, yo creo que lo mejor es empezar haciendo cosas pequeñas que te vayan dando la experiencia. Yo hice cortometrajes, comerciales y todo eso, y creo que por ahí se debe iniciar. Y contar, óyeme, pueden contar conmigo, el que esté interesado y tenga un buen guión y todo, que a mí me encanta todo eso, también pueden contar conmigo. A mí me encanta ayudar, porque yo fui fruto de una oportunidad. Entonces yo creo mucho en eso y creo en el relevo. No es que yo te viejo, pero hay que ir preparando a la nueva generación. ¿Dónde encontramos a Freddy y la película en los cines de Nueva York? Bueno, ahora se estrena este próximo viernes 15. Estamos en Nueva York, New Jersey, Pensilvania, Maryland, Florida, Rhode Island y Massachusetts. La gente ya no tiene excusa para no ir a verla. No tiene excusa para no ir a verla. Ahí pueden buscar ahí en Fandango, en los AMC, en todo. Pueden buscar toda la información donde se va a estar presentando. En nuestras redes sociales también. De Freddy, la película y jeveras. Ahí yo he posteado todo. Y espero que la gente la disfrute y espero que la gente reviva un poquito esos momentos históricos y conocer sobre todo un poquito más acerca de la vida de mi padre. Por supuesto. Giancarlo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Se te agradece un paquetón. Gracias a ustedes por la oportunidad. Y mi gente, Giancarlo Verasgoico, con ustedes aquí en Remolacha. Y adoro eso. Hasta la próxima.